A continuación les voy a presentar cómo se visualiza un glosario y cómo añadir un concepto una palabra. Accedemos al glosario y nos encontramos con la siguiente ventana. Aquí está el nombre de la actividad, la descripción, el buscador, el botón de añadir, las diferentes tipos de vista, la alfabética, por categoría, por fecha y por autor, los índices, el de caracteres especiales, el alfabeto y la visualización de todas las palabras que forman parte ahora mismo de este glosario. En la parte superior que nos encontramos el icono de engranaje con la configuración de la actividad glosario, el botón para la impresión y la opción de todos aquellos conceptos que están en espera para su aprobación. Recuerden que hemos configurado el glosario para que el profesor primero revise y después publica. Vamos a acceder a través de la opción de aprobación y vamos a ver un concepto que está a la espera de la aprobación por parte del profesor. Tenemos aquí el concepto, el alumno que lo ha definido, su definición, le ha añadido palabras claves. Aquí tendríamos la opción de comentarios para poder añadir comentarios. En la parte derecha nos vamos a encontrar que nos está indicando que es una palabra oculta. En este momento solo el alumno y el profesor están visualizando la palabra hasta que el docente la habilite o la apruebe a través de este icono. Una vez que la apruebe se pasaría a ser pública dentro del glosario. Otro de los iconos que nos vamos a encontrar es el de el enlace. Este es el enlace o la dirección web de ese concepto con su definición, el icono para exportarlo al glosario principal, eliminar y editar. Y en la parte inferior es donde podemos poner la nota que consideremos a esta definición donde vamos a calificar al estudiante y le hemos puesto pues esta nota. Para que un estudiante pueda ver la nota que ha obtenido por su participación o por la definición de este concepto debe ir al libro de calificaciones para ver la nota que en este caso también hemos configurado la media de las valoraciones o el promedio de las calificaciones. Vamos a probar este concepto, lo aprobamos y volvemos al glosario y ahora nos vamos a encontrar que ya está público este concepto. Lo hemos acabado de poner público. Dentro de los diferentes iconos se mantienen los mismos pero nos va a aparecer el icono de deshacer la aprobación y volvería otra vez al estado de revisión si accedemos por esta por esta opción. A continuación lo que vamos a hacer es ahora definir un concepto para ver cómo son los apartados que debemos cumplimentar. Antes de añadir una entrada recomendarles que siempre primero definan las categorías, es decir, si ustedes quieren clasificar los conceptos en este glosario primero definan esas categorías para que una vez que vayan añadiendo los estudiantes esos conceptos, todas esas entradas puedan ir seleccionando las categorías. Vamos a hacer un ejemplo de cómo añadir una entrada y en este caso vamos primero en el primer apartado que es obligatorio exponer el concepto, vamos a llamarlo concepto para ponerlo como ejemplo. En este apartado iría la definición. En las categorías puede ser que no esté clasificado o si hemos creado las categorías seleccionar aquella categoría donde tiene que ir este concepto. Podemos poner palabras claves, por ejemplo clave 1 y clave 2. Se puede juntar un archivo y activar el autoenlace. Recuerden que para que se habilite lo del autoenlace, aparte de habilitarlo hay que ponerse en contacto con el administrador del campus virtual y por último guardar cambios. Como en esta ocasión el concepto lo ha puesto el profesor, no está en estado de aprobación, ha pasado directamente a ser público y aparece ya en el glosario. Vamos al glosario y hemos puesto la C de concepto y estaría aquí. La palabra definida con las palabras claves y posibles comentarios que tanto pueden poner los estudiantes como el profesor. Por último me faltaría explicarles cómo habilitar el bloque lateral derecho del glosario. Como ven en este ejemplo se visualiza el concepto con su definición. Podemos acceder a través de la opción para añadir una nueva entrada y ver todas las entradas de ese glosario. Para configurar este bloque lo que hacemos es activar la edición y en el bloque lateral izquierdo del habla virtual accedemos a agregar un bloque. Debemos seleccionar de este listado el bloque de entrada aleatoria de glosario y se habilitaría en el lateral derecho. Ahora lo que hacemos es configurar este bloque. Le añadimos un título, podemos dejar que viene por defecto, o en este caso le voy a poner el título de glosario del tema 1. Hay que indicarle de dónde va a obtener esos conceptos que vamos a ir visualizando, sería del tema 1. El tiempo para ir cambiando el concepto, que se vayan intercambiando de forma aleatoria los conceptos, podemos dejar que se cambie continuamente o cada día vaya mostrando un concepto diferente. La forma en la que se va a visualizar puede ser aleatoria o por las entradas que vayan añadiendo los estudiantes, por orden alfabético, por la última entrada modificada. En este caso vamos a dejar la entrada aleatoria, que muestre la cabecera, el título del bloque y después por las opciones que venían enlazadas en la parte inferior del bloque, qué frase o qué palabra vamos a enlazar. En este caso vamos a dejar las que vienen por defecto. Añadir una nueva entrada, ver todas las entradas y continuará cuando el cuestionario no esté disponible. Una vez que configuramos todos los apartados, le damos a guardar cambio y ya aparece configurado el bloque en el lateral. El glosario del tema 1 con el primer concepto que es el que creamos anteriormente y con los enlaces añadir una nueva entrada y con ver todas las entradas. Con este vídeo tutorial les he tratado de explicar cómo configurar los diferentes glosarios en un aula virtual. Cualquier duda que tengan sobre este contenido o sobre cualquier actividad o herramienta del aula virtual, no olviden que deben contactar con la unidad de ciencia virtual y una vez que finalicen con su trabajo en el aula, siempre deben cerrar la sesión.